Bueno, aquí os presento unas nuevas cajas que han salido para minutería que es la ROCKBOX L y la ROCKBOX M Vamos a abrir la pequeñita para que la veáis Tiene para meter todos sus accesorios, le dais este botoncito y se te abren sus reparticiones para meter todo lo que es nuestra minutería de pesca y ahora la grande ¿Veis? Se abre Se abre Muy curiosa En este tamaño, que es el tamaño L Más un de material fuerte Y el tamaño M Si os fijáis, vienen estancas ¿Vale? Que no importa si se nos mojan Tenemos nuestra minutería bien protegida Esta es la pequeñita Llevo un cierre fácil La chica Miren mi mano como es, la pequeñita Y la grande, que es la L ¿Vale? Aquí la tenéis las dos En nuestra tienda online www.tiendasardepesca.com Y en nuestra tienda física www.tiendasardepesca.com